El momento ha llegado. Este miércoles por la noche, según avanzaba la gala, íbamos conociendo que concursantes de Operación Triunfo estaban un poquito más cerca de la final. ¿Qué es el premio final de 100? 0-0-0 euros, así como del honor de ser el vencedor de la presente edición de O.T. Estos son los cinco finalistas de Operación Triunfo 2020. Después de comenzar la gala interpretando un fragmento de los mismos temas que cantaron en la gala 0, se dispusieron a hacer lo propio con canciones elegidas por ellos mismos y que permitieron a Nia, Eva y Flavio convertirse en grandes finalistas y disputarse la victoria. Después de que Anayu y Hugo se quedaran en la cuarta y quinta posición, respectivamente, con un 15% y 13% de los votos. Precisamente Anayu había dejado a todos los espectadores boquiabiertos con su espectacular puesta en escena de la mano de Siete Rings de Ariana Grande. Minutos antes Iván, profesor de la Academia, le decía que le daba a cada canción lo que necesitaba. Nos has hecho pasar por una montaña rusa, llevándonos por donde has querido porque eres tú la que nos has emocionado. Y aquí estás, le transmitía. En cuanto a Hugo, disfrutó e hizo disfrutar con la canción de Imagine Dragons titulada Radioactive. Vicky, profesora de la Academia, quiso destacar la pasión que pone el concursante en todo. Una de las cosas que me has recordado es que nunca hay que perder la sonrisa que tú tienes, esta energía arrolladora que tú tienes. Paréntesis que cierra punto. Tú haces que tenga sentido, comentó al respecto. Eva, por su parte, entonó a la perfección su magistral versión de People Help the People Treverdy. Poco antes era Manu Gis quien aseguraba que la triunfita ha demostrado ser una persona muy creativa, porque para mí la creatividad es libertad y me acuerdo del impacto que me creaste la primera vez que te vi. Tienes una personalidad muy submarcada y yo creo que todo eso nace desde la libertad. Para ser creativo hay que ser libre y eso me encanta de ti. Básicamente por eso te doy hoy las gracias. Flavio, por otro lado, defendió con maestría el tema de Zofa Bacheror, de la banda estadounidense de pop rock, Sonic, a T-Disco. No sin antes conversar con una de sus profesoras de la Academia de Ote. Al ser una persona que a priori no eres de contar mood para mí ha sido muy especial porque hay conexión. Has tenido una evolución increíble y si hasta ha conseguido todo esto en este tiempo cuanto más tienes por sacar, le manifestaba visiblemente emocionada. Nia, finalmente, emocionó a todos los presentes y también a los seguidores del programa que en ese momento estaban pegados a la pantalla con seis o mecinte de Cristina Aguilera. La canaria pudo conversar con la directora de la Academia, Noemí Galera, y ésta aprovechó para decirle que era el prototipo de concursante. Exigente, no te has doblegado ante nada, y siempre con una sonrisa. Paréntesis que cierra punto. Has demostrado que el talento hay que tenerlo, pero también trabajarlo. El talento hay que tenerlo, pero también creo que el talento hay que tenerlo, pero también hay que tenerlo. El talento hay que tenerlo, pero también hay que tenerlo. Pal Spring de golf. La idea de la Academia, no te nos ha de comer, pero también lo ha de comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.